Ayer tú me ofrecías quererme toda la vida Decías que yo sería la reina de tu corazón La dueña de tu gran amor Creída en tus palabras te entregué mi cariño Era la flor más hermosa, la más bonita del jardín Todas querían cortarme, un fileño traicionero Logró cortarme mi rama, florecerás en mi pento Ay, llorándome decía Así, ídolos primeros, no sufran Dejadme llorar en la paz No escuché a mi madre cuando ella me decía Va a llorar, vas a sufrir Olvidando sus consejos Yo me fui yo con mi amorcito Ahora que estoy marchitanda Ya no te quiero, me dices Siempre he perdido mi hermosura En tus vasos chileños No pensarás que estoy perdida Porque me ves marchitanda Encontraré otro jardinero Que me cultive con cariño No florecerá mi hermosura Y ahí te veré paisanito No tres de los niños No les sirve punchi Noạpe de la paz Yo me fui yo con ma plus Y ahí te veré paisanito No es un raso Muy chiaro No me territó ¡No! Y ahí te veré paisanito No me ll wingas Y ahí te veré paisante Y ahí te verá Real Góngépoque Mis besos van para todos los solitarios de Llaurio, pero sin llorar solito Me encuentro solo, no tengo más nadie, no tengo por qué llorar o por qué sufrir Me encuentro solo, no tengo más nadie, no tengo por qué llorar o por qué sufrir Y como mi nombre lo dice todo, me llamo Bel Solitario Y como mi nombre lo dice todo, me llamo Bel Solitario El año ha casado a tu y una chica, una chiquilla que verá y abierta El año ha casado a tu y una chica, una chiquilla que verá y abierta Por ser cantinero bella me dejó, por ser un manco se alejó Por ser cantinero bella me dejó, por ser un manco se alejó Hay cervecitas, cerveza, despistar, quienes la ocupan de andar a solitario Hay cervecitas, cerveza, despistar, quienes la ocupan de andar a solitario Por acariciarte tontas las tías, tontos me llaman borracho Por acariciarte tontas las tías, tontos me llaman perdido Para que hablen con más gusto, he de tener mi cantina Y si nadie quiere comprar, me compraré yo solito Hay que hablen, hay que hablen, que me llaman borracho Si a la gente no le pido, para comprar mi cerveza Si o no, anima, Matías Ramos Con todo cariño dedicamos este guayno a todas las madres peruanas Y en especial para las madres y ahuinas Lloro por ella, sufro por ella, vi que el guay no sufriría Por esa madre tan cariñosa que me dio a mi la vida Por esa madre tan cariñosa que me dio a mi la vida Ay que vida se está llevando, viviendo lejos de mi madre El destino va a ser culpable de no tenerla aquí a mi lado El destino va a ser culpable de no tenerla aquí a mi lado Para ti linda madrecita, Victoria Solín, Berta Melina y señora Alejandrina Mateo Señor mío de la sierra, si algún día te la llevas No te olvides de llevarme, quiero estar junto a mi madre No te olvides de llevarme, quiero estar junto con ella Vivir con ella ya quisiera, a su lado para siempre Compárate de sus alegrías, sus tristezas y su llanto Para que baile, en sorpresa decidas, a llaviris, quiche, garaña y hongolchi ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Ale! La Flora y el ídolo Chileño Dedicamos este bueno para la provincia de Llobio y para todo el Perú Hace mucho tiempo que yo a ti te quiero Linda y amiguita, ¿por qué estoy sufriendo? Mírame a los ojos porque estoy llorando Por verte en mis brazos yo lo estoy deseando No puedo esperar, ya perdí mucho tiempo Dime, dime, ¿quieres? Dímelo de una vez Y si tú me quieres gritaré yo al más mundo Y a los cuatro vientos gritaremos nuestro amor ¡Consentimiento! ¡Victoria Solís! Te doy de plazo una semana Para que tú me conteste Espero que sea sincera Y no juegues con mi amor Y no juegues conmigo Si no me quieres me alejaré Iré a buscar otros cariños No faltarán, no faltarán otros amores Que me quieran como yo Que me quieran más que el que... Dime, dime, ¿qué es? Dímelo de una vez y ahuyenita Para discos liras, canta por chileños Ay, ya un vinito como te quiero Ay, mi leñito eres mi vida Como quisiera yo ser tu dueña Como quisiera yo ser tu amor Ay, ya un vinito como te quiero Ay, mi leñito eres mi vida Como quisiera yo ser tu dueña Como quisiera yo ser tu amor Quiero tenerte cerca a mi lado Quiero tenerte en mi corazón Quiero tenerte cerca a mi lado Quiero tenerte en mi corazón Y nos vamos al centro, norte y sur del Perú Si tú me quieres felicidad Si tú me amas feliz sería Tenerte cerca a mi pecho Tenerte cerca en mi corazón Si tú me quieres felicidad Si tú me amas feliz sería Tenerte cerca a mi pecho Tenerte cerca en mi corazón Quiero adorarte como a mi madre Quiero adorarte como a mi Dios Quiero adorarte como a mi madre Quiero adorarte como a mi Dios Ay, Avinito, dime que sí, ay, Pileñito, dime que sí Entonces cantaré para ti, entonces bailaremos los dos Ay, Avinito, dime que sí, ay, Pileñito, dime que sí Entonces cantaré para ti, entonces bailaremos los dos ¡Eso, eso! ¡Bien partido, no con ganas! ¡Y me los ganas! ¡Así, así hombre! Esta canción para todas las droguinas que llegan por nombre ¡Alicia! Alicia, me eres bonita, tu hermosura me enloquece Solo pongo unas miradas y no quizás en mi corazón Solo pongo unas miradas y no quizás en mi corazón Alicia, escucha un momento, mi corazón quiere hablarte Quiere contarte lo que siente, quiere gritarse mi amor por ti No quiere contarte lo que siente, no quiere gritarse mi amor por ti Alicia, no seas malita, no me hagas sufrir a mi corazón Quiere lo como te quiere, ámalo como te ama Quiere lo como te quiere, ámalo como te ama Alicia, eres bonita, Alicia, eres hermosa Yo no te ofrezco riqueza, yo no te ofrezco la luna Te ofrezco amor eterno, te ofrezco la felicidad Así es Alicia, el ídolo y el ídolo está sufriendo por ti Con sentimiento ahí de los pileños Para todos los pueblos de llavio Eso, eso, vamos, vamos, para, para ¡Gracias! ¡Gracias! Los desprecios que me das Son las pilas que me duelen Una a una vas clavando En el centro de mi pencho En el centro de mi pencho Cuando te miro yo me recuerdo Los días que hemos pasado ¡Ay, qué días para mí y otros dos! Que pase junto a tu lado Que las dos hemos pasado Amorcito amor de mi vida Recuerda nuestro cariño Si me has querido, si me has amado No lo cambies por el odio No lo cambies por el odio Si andas diciendo que me odias Que nada tienes ya conmigo Quieres decir que si me quieres Que por mi amor tú estás llorando Que por mi amor tú estás llorando Si andas diciendo que me odias ¡Ay, qué días para mí! ¡Ay, qué días para mí! ¡Ay, qué días para mí! El amor que me he jurado a ustedes que falzaba había sido El amor que me he jurado a ustedes que falzaba había sido Recuerdo cuando decías, paloma eres mi vida Recuerdo cuando decías, paloma eres mi vida Te quise con locura, te andaré como a mi madre Te quise con locura, te andaré como a mi madre Jamás pensé que más tarde ibas a jugar con mi cariño Jamás pensé que más tarde ibas a jugar con mi cariño Ay, me iré, me iré, cantando, me iré Ay, te quedarás llorando por mí Ay, me iré, me iré, cantando, me iré Ay, te quedarás llorando por mí Ay, me iré, me iré, cantando, me iré Ay, te quedarás llorando por mí Ay, me iré, me iré, cantando, me iré Ay, te quedarás llorando por mí Ay, te quedarás llorando por mí Ay, te quedarás llorando por mí Has perdido mi amor para siempre Por no haber amado a tiempo Por ser callado y ya me has perdido Yo te quería, yo te adoraba Yo te hablaba, tú bien lo sabías Me traicionaste con otro cariño Vete muy lejos, ya no quiero verte Quiero pedirte, quiero publicarte Si algún día quieres buscarme Ahora tengo otro cariño Que me ha dado amor verdadero Sigue, sigue, sigue tú buscando Un cariño, un cariño que cuenta quererte No quiero ver, no quiero ver No quiero ver, no quiero ver Luna y única Luna y lúditaормa mi camino Quiero yo avanzarme lejos, muy lejos Quisiera olvidar todas tus promesas, en donde me juraste nunca olvidarme Quisiera olvidar todas tus promesas, en donde me juraste nunca olvidarme Río Mañaza, de río Caucaloso, entre tus corrientes y llévate mis penas Quisiera olvidar todas tus promesas, en donde me juraste nunca olvidarme Quisiera olvidar todas tus promesas, en donde me juraste nunca olvidarme Lumita luna, luna mis caminos, quiero cruzar un río guayacano, me voy en busca de otros amores Que a mí me queden con todo el alma, lumita luna, luna mis caminos, quiero cruzar un río guayacano, me voy en busca de otros amores Que a mí me queden con todo el alma Música Dices que por mí tú lloras, que por mí tú estás llorando Esas lágrimas que derramas, son lágrimas de cocodrilo Desde lejos yo te he visto, cuando le dabas un beso a esa chica que pasaba, que pasaba por tu lado Soy soltero, le decías, solterito, sin compromiso Todo lo que mentira, mentiroso, si en tu casa eres casado Si en tu casa eres casado, o si en la calle eres soltero Hombre, esa sí no vale nada, yo pagaría diez soles, si pediría rebaja Música Yo pagaría diez soles, si pediría rebaja Música 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 Quiero pedirte, quiero suplicarte, si algún día quieres buscarme Ahora tengo otro cariño, que me ha dado amor verdadero Música Música Sigue, sigue, sigue tú buscando Un cariño que pueda quererte Nunca, nunca, nunca encontrarás Un amor sincero como el mío Música Música Recuerda amorcito, las horas felices Que pase contigo, que pase contigo Que pase contigo, en nuestra casita En nuestra pobreza, todo su armonía Solamente quedan, recuerdos muy tristes Música 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 Luna y única que alumbra mi camino Quiero yo marcharme lejos, muy lejos Música Música Quisiera olvidar todas tus promesas Donde me juraste nunca olvidarme Música Música Quisiera olvidar todas tus promesas Quisiera olvidar todas tus promesas Donde me juraste nunca olvidarme Música 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 Quisiera olvidar todas tus promesas Donde me juraste nunca olvidarme Música 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 En la busca de otros amores que a mí me quiebran con todo el alma Desde que te fuiste lejos de mi lado Ay, 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 mi corazón llora Regresa por mi lado, regresa a mi lado Regresa a calmar mi sufrimiento Todos los días espero que vuelvas Sin ti no conozco la felicidad Mis días son tristes, mis noches son largas Ya no conozco la luz de la luna Eres orgulloso, guapo y pretencioso Porque yo soy pobre, no quieres volver Tengo presente en que el orgullo se acaba Tengo cuidado en que la hermosura se acaba Corazón, no llores más Corazón, no sufras más Si te quiebre regresarán Si te ama ya volverán Si no regresa corazón El olvido será mejor Algún día encontrarás Otro amor, amor de verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!